Oye, ¿aquí vive la profesora Frida? Eh, sí, aquí vive. Soy su esposo. ¿Qué pasa? Vengo a pedirle a su esposa que deje de estar acosando a mi hermano. ¿Y quién es su hermano? Es su alumno de segundo de secundaria. ¿No sabe que es menor de edad? Ok, yo me encargo. Hola amor, ¿nos vamos de viaje? ¿Nos vamos? No, tú te vas de la casa. ¿Cómo? Ya me dijeron que estás acosando a alumnos y en mi escuela. ¿Lo puedo explicar? No, no, no me explicas nada. Lárgate. Ya colgó. Pero, dejo un mensaje de voz. Mamá, sé que llevo tiempo desaparecido y espero que no sea muy tarde para llamarlos, pero quiero que sepas que hay alguien que me está acosando desde hace mucho tiempo y no encuentro qué hacer. Por favor, necesito tu ayuda. ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor, perdón, perdón! ¡Ya! ¡Déjame, déjame! Es el niño, llámame. ¿Estás orando? ¡Ay, no contesta! ¡Ya ven a la policía! No, vamos nosotros. ¡Adiós! Buenos días. Así es, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito que le diga a su esposo que deje de molestar a mi hija. ¿Me escuchaste? No entiendo de qué está hablando. Somos una familia humilde y necesitamos el empleo. Sí, su marido acosó a mi hija hasta acostarse con ella. Y dice que si no lo sigue haciendo, la va a correr y le va a quitar su empleo. No entiendo, ¿quién es su hija? Es Olivia Gutiérrez, la secretaria. ¡Ay, sí, es una niña! Bueno, no se preocupe, yo voy a arreglar todo esto. Tengo que dejarlo, pero no se preocupe. ¿Y qué es la maleta? ¿Nos vamos a ir a un viaje o algo? No quiero escucharte decir ninguna sola palabra. ¡Eres asqueroso! Escúchame bien, hoy vino el papá de Olivia. Así que quiero que te vayas de esta casa, de la empresa de mi padre y de mi vida. Amor, deja que te explique, espérame. ¡A este mismo instante, ¡lárgate! ¡Suscríbete al canal!